Hola lanzas, soldados del El Gaula Militar de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación logran la captura del hombre de confianza de alias Gentil Duarte. Se trata de Boris Bohorquez, conocido como alias Boris, junto a alias El Flaco, en los municipios de San Vicente de Caguán y Florencia, en el departamento de Caquetá. Estos hombres eran los encargados de surtir con material de guerra de uso privativo de las fuerzas militares a los grupos disidentes de las FARC o grupos armados organizados residuales, en especial en el sur del Tolima frente a Ismael Ruiz. Por información de inteligencia militar, se conoció que alias Boris fue contactado por hombres de alias El Viejo o Gentil Duarte, con el fin de hacer coordinaciones para conseguir material de guerra, el cual había perdido después del bombardeo realizado en marzo de este año. Alias Boris contaba con 20 años de vida delincuencial, en el año 2000 fue el jefe de milicia de la red de apoyo de la columna móvil Teófilo Forero por ser hombre de confianza de alias Chaparro. En el 2006, coordinador logístico de la columna móvil Teófilo Forero y frente Felipe Rincón por su perfil de comerciante en el municipio de San Vicente de Caguán, Caquetá. En el 2014 fue identificado por la Brigada Móvil 19, desde ese momento pasó a ser un reconocido comerciante testaferro de la Teófilo Forero. En el 2017 no se acogió al proceso de paz. Actualmente es el principal articulador y enlace directo con la parte armada del grupo organizado armado residual de estructura Jorge Briseño del Frente I al mando de Gentil Duarte. Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 11 Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego e enriquecimiento ilícito. Con este importante resultado operacional, por parte de las tropas que integran la Sexta Brigada del Ejército Nacional, se golpea de forma contundente una línea de abastecimiento de material de guerra de GAO-R Disidencias FARC, estructura Miller Perdomo, de la facción de Gentil Duarte, quienes pretendían abastecer estructuras que estarían formándose en el departamento del Tolima y en otros departamentos del centro y sur del país, indicó la Sexta Brigada del Ejército. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.